Primera clase Jame King Mr. Boss Dura 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 Paqueao, paqueao, hoy te vas indelado Cómbelo por de derecha que marcas esta conectao Paqueao, paqueao, hoy te vas indelado Cómbelo por de derecha que marcas esta conectao Rompe, rompe, rompe Marques Corre mano y correg, es mejor que ya te embarques Rompe, rompe , rompe Marques El no va a caer por más que tu le trates Rompe, rompe, rompe Marques Corre mano y corre, es mejor que ya te embarques Rompe, rompe, rompe Marques El no va a caer por más que tu le trates Te apoye a la cultura, olmecas, sapoteca, gini'steca No son pe plugin de lacejal, acá прикas Que los pueblos de la pyro de derecha Te apoye a la cultura, olmecas, sapoteca Gini'steca Rompe, rompe, rompe Marquez Corre mami, corre, es mejor que ya te embarques Rompe, rompe, rompe Marquez El no va a caer, por más que tú le trates Rompe, rompe, rompe Marquez Corre mami, corre, es mejor que ya te embarques Rompe, rompe, rompe Marquez El no va a caer, por más que tú le trates Paqueao, paqueao, no te vas a ir de lao Con el loper de derecha que Marquez está conectao Paqueao, paqueao, no te vas a ir de lao Con el loper de derecha que Marquez está conectao Te apoya la cultura, Olmeca, Zapoteca y Jimizteca Sin dejar pelea, la camarada y la teca Te apoya la cultura, Olmeca, Zapoteca y Jimizteca Y te sientes con la teca